Papá, 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 papá No, no sé si pueda seguir así Viéndote distante, siempre pensando cuándo vas a venir Es un gran tormento, que tú estés lejos, tan lejos de mí Sin tu presencia yo soy muy triste El día que vienes yo vivo alegre Tu compañía me hace feliz Papá, 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 papá Nuestro mundo es muy hermoso Existe el cariño Y la comprensión Nuestro camino es el mismo Buscamos siempre el de la superación Valoramos el momento Sentimos la sensación De las caricias y los besos De los detalles que nos unen Es lo que realmente se le llamamos De las caricias y los besos De los detalles que nos unen Es lo que realmente se le llamamos 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 Conocí. Gracias.